¡Ganiche! Por ahí yo tengo un amigo muy de malas pa' el amor Y ya se puso de moda, le dicen calentador La pasa de fiesta en fiesta y consigue algunas chicas Se la pica de gastón, le brinda lo que le pidan Le gasta whisky del vino, comida, cerveza y ron Ella le lleva en la cuerda, hasta cuando sean la dos Y el que tose lo cree, dice ya la tengo lista Pero cuando se descuida, llega el otro y se la quita Calentador, calentador Él la deja calienticas, pero otro le hace el favor Calentador, calentador Así vaya donde brujo, siempre de mal en peor Javi Rodríguez, el Uraña, con cariño Una vez me lo encontré, rumbiendo en la discoteca Cuando veo al personaje con una tremenda nena La bailaba pegadito, se veía entusiasmado Y a las tres de la mañana, él me dijo preocupado Toño no ha visto a mi nena Contéstame por favor, te contaré la verdad Con su amigo se pisó, me dijo casi llorando Que de malas que soy yo Siempre me pasa lo mismo, me ven cara de buenón Calentador, calentador La baila toda la noche y cree que ya coronó Calentador, calentador Después que paga la cuenta de Vicencha o mi amor Oye Chucho Castrillón, dámelo sabor ¡Cállalo con Carlos, en la Alejandría! ¡Cállalo con Carlos, en la Alejandría! Calentador, la baila toda la noche y cree que ya coronó Calentador, calentador Después que paga la cuenta de Vicencha o mi amor Hoy día 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 Gracias.